¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Vamos a saludarnos con la canción de los números? ¿Empezamos? 1, 2, 3 1, 2, 3 Te saludo con los pies 4 y 5 4 y 5 Te saludo con un brinco 6 y 7 6 y 7 Te saludo con vosnete 8 y 9 8 y 9 Te saludo cuando llueve Y 10 Y 10 Te saludo al revés ¡Hasta luego!